Hola a todos, bienvenidos a mi videoblog. Hoy un videoblog un poquito diferente. Vamos a hablar de cómo hacemos nuestro trabajo en el Parlamento Europeo y lo vamos a hablar en un ejemplo muy concreto y muy interesante, que es nuestra capacidad para decidir si cada comisario, cada miembro del Poder Ejecutivo de la Unión Europea, está capacitado para hacer su trabajo o no. Esta es una función que ningún Parlamento Nacional tiene. Los parlamentos nacionales le dan su confianza al presidente o primer ministro y luego éste elige sus ministros. En Europa el Parlamento tiene una función más, que es evaluar a cada uno de esos ministros. En julio empezamos con la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Allí, en una sesión plenaria, ella tuvo que conseguir el apoyo del Parlamento y lo consiguió. Un poco justo, salió por 14 votos, pero lo consiguió. Luego ella, como presidenta de la comisión, junto con los gobiernos, decide los 27 comisarios que componen el Poder Ejecutivo, uno menos que países porque el Reino Unido ya no ha nombrado comisario, en teoría porque está a punto de irse, y esos comisarios se les asigna una cartera. Ella también negocia con los países la cartera que van a tener y tienen que venir al Parlamento a que les confirmemos, a que les hagamos un examen y les aprobemos. Han pasado unas semanas haciendo campaña, nos han venido a ver, aquí en este despacho he tenido cuatro comisarios la semana pasada que han venido a pedirnos el apoyo. Luego hace una declaración de conflicto de intereses en la que declaran sus intereses y se les examina para ver si existe algún conflicto. En esta etapa dos comisarios han sido rechazados, un húngaro y una rumana, porque no pensaba la comisión relevante que realmente estaban libres de conflicto. Y finalmente tenemos una audiencia pública en la que les hacemos preguntas, 25 preguntas, entre todos los grupos políticos para ver si cumplen los requisitos necesarios. Estamos ya a punto de comenzar la audiencia para el comisario designado para Asuntos Económicos de la Unión Europea, que es Pablo Gentilonen, el antiguo primer ministeriano. En particular, mi grupo, Renovar Europa, les exige cuatro requisitos. Les vamos a juzgar por, primero, su honestidad e integridad. Es necesario que nos convenzan de que tienen un historial limpio de cualquier sospecha. En segundo lugar, por su adhesión a los valores de la Unión Europea. Es necesario que estemos seguros de que van a defender los valores y libertades de los ciudadanos europeos. En tercer lugar, por su conocimiento y su capacidad para el cargo. El que sea comisario de Agricultura tendrá que entender el campo. Y, en cuarto lugar, su compromiso con su misión. Hay una carta en la que Ursula von der Leyen, la presidenta, les explica lo que van a tener que hacerlo durante estos cinco años y tenemos que asegurarnos de que, realmente, ellos quieren hacer eso. Esa es la función del Parlamento. Luego, tenemos una reunión del comité en la que decidimos si han pasado este examen y, si no, se tienen que volver a casa. Un seguro de desempleo, en principio, es una herramienta contracíclica que puede ayudar a estabilizar la zona euro, pero todo está, como siempre, en los detalles. Acabamos de terminar en esta sala la reunión del comité de la Unión Europea. Comité de Economía, en el que hemos evaluado la audición de Gentiloni. Hemos concluido que tiene la habilidad, el conocimiento, la integridad necesario para llevar a cabo su trabajo. Hemos escrito una carta conjunta del comité diciendo qué cosas nos parece que son cruciales para el futuro y le hemos aprobado.